El Malifico Ya no sabía mi secreto prohibido Detrás de mi persona vi un monstruo escondido Y me transformo en fiera, con la luna llena Ella no sospecha que yo la persigo Hago ruido, solo miro Au, 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 au Algo de cacería y hoy yo quiero acabar y comerte Au, 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 au Nadie me salva de esta, tú eres la belle y yo la bestia Au, 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 au Au, 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 au Chiqui, wow, 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 wow Y nada de yo que caca le deja que tú allí estás Que te la bendiga la bestia Y bienvenida a mi guarida, la princesa que atrevida Como llega hasta mi baticula Y yo la encierro y ella me salta de ti y ella que pilla Y yo me meto toda así que te ría Y te doy un macho, te convenzo, te engancho, ¿qué pasó? La pena de tu muestra se motiva Y tú, mi loba Y tú, mi loba Currucame, currucame Au, 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 au Algo de cacería y hoy yo quiero acabar y comerte Au, 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 au Nadie me salva de esta, tú eres la belle y yo la bestia Au, 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 au Chiqui, wow, 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 wow Y nada de yo que caca le deja que tú allí estás Que te la bendiga la bestia A que este guayo, 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 a que este guayo Y dale, 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 dale Y dale, yo y encajaré, deja que tú vayas Que hoy es la bella y yo la bestia A que este guayo, que va, a que este guayo, que va A que este guayo, to, 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 to A que este guayo, a que este guayo Véjame hacértelo con mi canal Preparéme el cuchillo pa' que empiecen a copiar Reto con velocidad Sigan fanatizados con lo que suena Ustedes son señores de nuestro talento Musical no me dio el maestro Y es primero de la producción No le caen otro broma a eso El Magnifico Sigan fanatizados con lo que suena